Hey, otra vez el pinche Caguerco con una especial dedicación pa' mi compa J.O.L. El tres letras, la versión dos perros. Mandando saludos especiales pa' toda su familia, pa' toda la gente que está bien firmes con él. Pa' Roxana que es su adoración, pa'l señor Rogelio Ventas, alias el diablo. Por la confianza y el apoyo, mil gracias. Pa'l parcero Juan Alexander, alias el Peloni. Pa' la gente que lo protege, bien agradecido con Dios que lo bendice y lo cuide todo mal. Este es el pinche Caguerco 2022, acá y acá. Si Dios está conmigo dime quién va contra mí. Han querido tumbarme pero guachas sigo aquí. La grada espalda arriba con su mano me hace fuerte. Y a mi santa muerte que me cuide y me protege. Si Dios está conmigo dime quién va contra mí. Han querido tumbarme pero guachas sigo aquí. La grada espalda arriba con su mano me hace fuerte. Y a mi santa muerte que me cuide y me protege. Bien apadrinado cuando yo salgo a la calle. Dios cuida de mis pasos, mi plaquita que no falle. Me aleja el enemigo y el que quiere que yo falle. Ahí está la madrina cerna quitándome todos los males. Me quieren tumbar pero nunca llegan de frente. Lo hacen con brujería porque temen a mi cueste. Pero se la pelan pues tengo quien me protege. La madrina y el amigo de Colombia tan pendiente. Es el que quiera llegar. Lo voy a estar esperando. Con un cuerno de chivo ya estoy listo pa' tronarlo. También cargo una R, cargador, trae endiscado. Puro huevitos de toro, yo nunca le ando jugando. Me ven zumbando en la tierra de Escobar. Allá por todo Colombia seguido me han de mirar. Mi colombiana en un lado, ella nunca ha de faltar. Me gustan las cosas buenas y eso no se va a negar. ¿Qué más puedes mor? Lo amo mucho papacito. Ando sumando bien, perro. No soy presumido pero me gusta lo bueno. No se confunden huercos vergueros. Pa' callar pa' nochones aquí yo traigo mi fierro. Amigo del amigo, si lo soy. Enemigo de los judas que a espalda te dan traición. No perdono las ofensas, la espalda nunca les doy. Al amigo que es amigo, la mano le brindo yo. Con mis primos el cocho y el ruso me ven zumbando. Por toda Atlanta y Georgia ya me han visto cotorreando. Soy el jefe junior, en el norte me apodaron. Pero pa' toda mi gente entre letras soy mencionado. No soy alzado, así me enseñó mi apá. La escuela que dejó el viejo nunca la voy a olvidar. Humilde por la vida, siempre me van a guachar. Tamaulipas en mi tierra, en Río Bravo me han de mirar. Tierra de bandidos, por eso salí bien bélico. Desde chaval iba en el peligro, yo me he criado. Mi carnal gordo López siempre va aquí por un lado. Ya se la sabe que transa hasta donde tope le hemos dado. Saludos para el diablo que por ahí me ha de apoyar. El chavo y el pirata hacen falta por acá. El pantas en la fleta, José no puede faltar. Puro persona que equivoque, está listo pa' chambear. Soy buena gente con el que lo merece. El que la caga no me la hace dos veces. Si soy con madre pero no me la engruecen. Soy el tres letras y aquí ando con mi gente. Si Dios está conmigo dime quién va contra mí. Han querido tomarme pero guachas sigo aquí. Le agradezco al de arriba, con su mano me hace fuerte. Y a mi santa muerte que me cuida y me protege. Si Dios está conmigo dime quién va contra mí. Han querido tomarme pero guachas sigo aquí. Le agradezco al de arriba, con su mano me hace fuerte. Y a mi santa muerte que me cuida y me protege.